El político Saturnino Cerrato dio a conocer que para que hayan elecciones tienen que haber reformas electorales y cambios en el Consejo Supremo Electoral. Es que de momento en realidad no se nota un buen ambiente para eso. Porque para iniciar el proceso electoral lo primero que necesitamos es reformas a la ley electoral. Y además de reformas a la ley electoral, se necesitan hacer cambios en el Consejo Supremo Electoral. Valga decir también que no deberíamos entrar en un proceso electoral mientras haya presos políticos. Entonces, de momento el ambiente no se nota como positivo. Pero como siempre estamos creyendo en que el futuro debe de parar para este país, un futuro promisorio, definitivamente no podemos ser así como muy negativos en la percepción del futuro. Seguro porque creemos que estas cosas deben cambiar y lo más pronto posible. Cerrato afirma que toda acción que tomen los diputados para que dicha situación mejore es válida al referirse a la decisión del diputado del Partido Conservador Alfredo César que se retiró de la Asamblea Nacional. Yo considero que los partidos que tienen diputados, ellos están analizando toda la situación y en base a ese análisis están tomando decisiones. De modo que si cualquier acción que contribuya a lograr el propósito de que esta situación termine, para mí es correcta, es buena. De modo que si estos partidos, si estos diputados deciden renunciar creyendo que eso va a redundar para bien, para lograr el propósito de esta gran coalición que se prepara para entrar a las próximas elecciones, yo creo que es correcto lo que están haciendo. ¿Usted cree que se suman los otros diputados, opositores? En realidad, no podemos pronosticar de que si se sumarán o no. Algunos podrán hacerlo, querrán hacerlo, otros no querrán hacerlo. Cada uno tendrá sus propios compromisos en relación con el gobierno y la posición de diputados. De modo que no podemos predecir quiénes lo harán y quiénes no.